Con un toque de la hydra, buena loquera se quema en el barrio Sacan las botas pa' ponernos marihuana, marihuana es como ando Con un toque de la hydra, buena loquera se quema en el barrio Sacan las botas pa' ponernos marihuanos, marihuana es como ando Y puros pelones tumbados en los pantalones, no la juegue el que era que ya hay mucho en los pantones Ando encapuchado porque siguen las misiones, las ruedas se calientan con solo escuchar mi nombre Con las bocas secas, mi cliccaje está en la yeca, póngase aleta, nos miramos a la vuelta Se agota la esperanza pero nunca la paciencia, aquí ando firme siempre con la mente atenta Vengo desde abajo, loco no me rasgo, me gusta la fiesta, que siga relajo Tente la consola, cántate los bajos, somos de negocio, saludo del mercado Otra noche loca, bailando la gota, con toda la flota Otra noche loca, ya llegó tu pancho, mija, quítate la ropa Otra noche loca, bailando la gota, con toda la flota Con un toque de la Hydro, buena loquera se quema en el barrio Saca la mota pa' ponernos marihuanos, marihuanos, es como ando Con un toque de la Hydro, buena loquera se quema en el barrio Saca la mota pa' ponernos marihuanos, marihuanos, es como ando Pérate la bota, que viva mi flota Somos la que rifa, eso en corto se nota Como la pelota, mi chompa rebota Por esa pastilla y la raya de coca Esta vida mala sabe que yo soy suyo No metas la mano, perro, donde no es tuyo Caminando por la calle voy con orgullo Yo siempre le topo, me quedo, no huyo No me digas nada si no tiene el nivel Yo lo quemo rápido así como el papel Pinta en la piel, súbame el deshivel Ya no se tepe la cara o lo van a desconocer Cielo a la clica, bendita Mi vida ya está bascrita Ya no se quita, no es gripa Sírvame mucho y repita Que es lo incaseable, fuck you puto no me habla Aquí andamos haciendo el jale, wey Al lado con una mami Que quiere movérmelo every day Lo tuyo está desechable Sorry mijo, aquí somos la ley Lo tuyo está desechable Sorry mijo, aquí somos la ley Gua DZP Clica La que rifa Ey, oye ZXM IR, mami Yeah Con un toque de la Hydro Buena loquera se quema en el barrio Saca la mota pa' ponernos marihuana 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 Es como ando Con un toque de la Hydro Buena loquera se quema en el barrio Saca la mota pa' ponernos marihuanos Marihuana Es como ando Es como ando Saca la mota pa' ponernos marihuana